Acción. ¿O no? Pero, ah, cabrón. Ahí está. Ahora sí, como chinos, ¿no? Dice Tia Riña Baby, información que cura. La canción de Raúl, Por Pecados Como Tú, es de su primer álbum. El pecado que acaba de salir ayer jueves. Lo han colocado en la lista de Spotify de Pop Clásico. Órale, es complicado para un artista, incluso ya con buenos números, entrar a listas de Spotify. Bueno, no sé si sepan cómo funciona, pero para que tú entres a una playlist, tú cuando subes una canción, hay una cosa que se llama Spotify for Artists y tu canción que vas a subir en cuestión puedes mandarla a consideración con curadores de Spotify, donde ellos, de acuerdo al producto que tú estás mostrando, es la decisión que ellos toman de ponerte en ciertas playlists. Y, bueno, pues también influye si ya eres de alguna forma conocido, si te mantienes activo como artista. Y toma un montón de factores ahí para meterte a las listas que yo sé que no es sencillo. Me ha tocado estar del otro lado y vaya que es un hueso duro de roer ese de que te metan a playlists de Spotify. Así que, bueno, Raúl, felicidades por pecados como tú. Mira, quedó así, liso, liso. Bueno, pues vamos a escuchar, gracias a Tiara, esta rolita. No, yo no creo que sea normal, yo creo que esto está mal. Siempre vienes y luego te vacilló. Wait a second. ¿Esto es maquillaje? ¿Esto o son cicatrices que verdaderamente Raúl tiene? Supongo que ese torso desnudo que vimos al principio es de él. Y empezamos con una atmósfera medio... Quiero pensar yo que celestial hay creadas como con unos pads de sintetizador un pianito como sutil, pero nostálgico, pero al mismo tiempo como opaquito. Y eso ahí como que le pone cierta atmósfera a la canción. Me he cansado de esperar lo que no quiere llegar. Fui cobarde, pero ya no más. Pero te confieso, tengo miedo. Que tú te vas y yo me quedo. Sé que en este juego siempre fuiste el ganador. Por pecados como tú, existen pecadores como yo. Y perdono tus falsas promesas. Se me olvidan cuando tú me besas. Aunque me... Buah, chaval. El amor mal correspondido. El amor mal correspondido que muchas veces... Híjole, güey. Pues como pareja de alguien... Que a ver, no está bien que ocurran este tipo de cosas. Donde siempre hay uno que es como el dominador de la jugada. Hay personas que admiten y se conforman con esas migajas de amor. Y que muchas veces son personas a lo mejor maltratadas. Pero que cuando llega la hora de los besos se les olvida. Y la gente les pregunta, ¿pero qué haces ahí? ¿Por qué sigues haciéndote daño? Y es que hay una adicción, hay una adicción, una codependencia. Que siento que te habla de este tipo de relaciones tormentosas. Que a ver, ya viendo las raspadas que tiene en la espalda. Quiero yo pensar que es trabajo de maquillaje. O probablemente me esté equivocando. Dice Mayra Army. ¡Qué buena rolita! Pues es Raúl de España para el mundo. Hablando de estos amores que te marcan de esta forma. Por pecados como tú, existen pecadores como yo. Y perdono tus falsas promesas. Se me olvidan cuando tú me besas. Aunque me mate este dolor. Hoy finalmente sé decirte no. Aunque saber quererme bien me cuesta. Por pecados como tú. Supiste que yo estaba en el mismo lugar. Aunque te fueras como siempre yo te iba a esperar. Pero olvidaste que aunque tanto yo te quise. Llegó un día que me quise más. Sé que olvidarte no va a ser tan fácil. Está muy claro que me enamoré. Y por tu culpa yo me volví frágil. Y después de tanto no te quiero ver. Guau, chaval. Canción que te va llevando por diferentes niveles. O sea, empieza como muy tenue. Como ahí dejándote un poco el culo en suspenso. Y cada vez se va desarrollando más. Y también él va cantando de una forma diferente. Va aumentando como la intensidad vocal. Porque empieza como muy... Como un pianito ahí como muy tenue. Y de pronto agarra una jiribilla especial la canción. Que va acompañado de este... Drum roll. Le llaman en Estados Unidos. En español no sé exactamente cómo traducir eso. Pero es como este tipo de tarola. Como de marcha de guerra. Ta, traga, ta, ca, ca, ta, tra, ta, 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 ta. Y queda perfecto para ir como acompañando el acentuar las emociones. Como siempre yo te iba a esperar. Pero olvidaste que aunque tanto yo te quise. Llegó un día en que me quise más. Sé que olvidarte no va a ser tan fácil. Está muy claro que me enamoré. Y por tu culpa yo me volví frágil. Después de tanto no te quiero ver. Pero te confieso tengo miedo. Porque tú te vas y yo me quedo. Sé que en este juego siempre fuiste el ganador. Por pecados como... ¡Guau, güey! ¡Guau! Creo que de las canciones que hemos escuchado de Raúl, esta se ha convertido en mi favorita. Por uno, la simpleza y cómo a través de esa simpleza musical toda la responsabilidad recae sobre la voz y la interpretación. Y también tiene este doble mensaje, ¿no? Cuando llega el coro de decir... Güey, pues yo también me quiero. Me duele en el alma. Pero esto de yo me quedo y tú te vas, güey. Se siente terrible. Creo que todos hemos estado en ese momento donde tú te sabes que quien lleva el menor daño colateral es la otra persona. Y tú te quedas ahí todo roto y vulnerable. Una canción con la que cualquiera, cualquiera se puede identificar. Y es una rola tan bien hecha que así te guste lo norteño, la cumbia, la salsa, el reggaetón. Aprecias este tipo de joyitas porque dices... ¡Sí soy! Aunque saber quererme bien me cuesta... Por pecados como tú... Aunque me mates de dolor... Finalmente sé de ti temo... Aunque saber quererme bien me cuesta... Por pecados como tú... Por pecados como tú... Y esta última parte de la canción se vuelve un poco más emotiva porque no es muy notorio, pero hay unas armonías que van detrás de la voz de Raúl, pero están súper escondidas. O sea, de hecho están tan escondidas que normalmente yo siempre les digo, A ver, la voz principal hace esto, la armonía hace esto, otro... Creo que está imposible, güey. Está imposible saber, pero las escucho. Las logro apreciar muy al fondo. Aunque me mates de dolor... Aunque me mates de dolor... Creo que por ahí va... Aunque me mates de dolor... Y estas dos juntas... Y finalmente sé de ti temo... Aunque saber quererme bien me cuesta... Porque saber quererme... Porque es... No, 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 no... No, 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 no... Y esta... Hoy, hoy pecados como tú... El arreglo orquestal. Chulísima, chulísima canción, güey. Dedicable o no dedicable. Canción estupenda para que si ya estabas sufriendo, bueno, pues ahora estar agonizando en posición fetal en una esquina de tu casa. Ahí chupándote el dedo traumatizado. Y sí, de esas canciones que es nada más para hacerte daño, nada más para echarle más limón de la herida. Tiara, Tiara, gracias por pedirte esta canción y también, bueno, dedicado a todos los fans de Raúl, de España para el Mundo. Alguien que fue participante de Operación Triunfo. Y que fíjense que viendo la entrevista, fíjense, ahí sale, ahí sale en estos recuadros, los videos relacionados. Me sale ese de Aitana, una entrevista, porque la estaba viendo. Y me sorprendió mucho que, creo que el primer lugar de Operación Triunfo se llevaba 100 mil euros. Ella quedó en segundo y dice, no me llevé nada. O sea, pero lo que es brutal es la proyección que te da el haber estado en Operación Triunfo. Dices, es una cosa increíble. O sea, yo poco tiempo después de haber salido, quise irme a la playa con mis amigos y había paparazzis detrás de mí. Y bueno, un montón de cosas. Que yo no sé de la generación de Aitana quién fue el ganador. ¿Habrá sido Famous o Verogo? Porque a mí lo que luego me vuela la cabeza es cómo a veces los lugares que tú ganas no determinan en lo absoluto el éxito que tengas como artista. Y eso es una realidad muy dura. Y es una realidad que no nada más pasa en España y en Operación Triunfo, sino pasa también, por ejemplo, en la academia. O sea, siento yo que los que han ganado primer lugar luego no tienen tanta proyección como los que quedan, no sé, un Jair, güey, ¿no? Que creo que Jair quedó como en cuarto lugar. Creo que Yuridia sí ganó.